Miedo Miedo Se mide con Peewee, con Gloria, con Calimba y un poco con Ernesto Yo lo que quiero observar, Peewee, bueno, están bien, ustedes no se preocupen, le da miedo al jurado calificar mal porque es Gloria o porque es Calimba O porque hizo la canción del... O sea, no comprendo qué calificar, el 5 no siento justo, o sea, yo la verdad lo demás lo hice bien Yo sentí que me hubo dado un 7, un 8, o sea, lo acepto Pati, no por nada, pero creo que lo hicimos mejor que varios, sin decir nombres para no ofender y tatatatata Pero creo que lo hicimos mucho mejor que varios Y que el hecho de que mi Peewee adorado sea tan popular ahorita, tampoco nos ayude